Por los de pasta de ponchos, por la guardería ABC, por una monja que amé antes del siglo XVIII, por los pandalgos jarochos, por mi chile y tus tortillas, porque nunca de rodillas tengas que pedir empleo, porque yo todavía creo en Zapata y Pancho Villa, por Atenco, por Acteal, por el grito de dolores, porque quiero llevar flores a mi propio funeral, porque me parece mal que gobierne la avaricia, porque el odio y la codicia no maten nuestra raíz, porque defiendo el maíz y me duele la injusticia, porque tengo en la memoria también a López Velarde, porque nunca será tarde para reescribir la historia, por la línea divisoria que del dólar nos separa, por los Zetas, por la Mara, por las putas de Castaños, porque ni ahorrando mil años tendré una casa tan cara, porque se haga Televisa, la región más transparente, por la reforma en el CENTE, por don José Corostiza, porque entre el llanto y la risa la vida se nos escapa, por cada cruz que en el mapa marca una fosa común, seguiré gritando aún, México es Ayotzinapa. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!